Desde agosto, cerca de 11 millones de hogares en el país se beneficiarán con la disminución de la tarifa de aseo gracias a una resolución de Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRAD, publicada en el diario oficial. Se trata de la aplicación del denominado factor de productividad en las tarifas, que de acuerdo con Ruth Quevedo, directora ejecutiva de la comisión, es un principio sencillo que ordena trasladar a los usuarios, vía tarifa, los aumentos de la productividad y la mayor eficiencia de las empresas. Según se explicó, desde 2019 se debió reconocer la productividad de acuerdo con el marco regulatorio, pero solo hasta ahora tendrá un impacto visible para los usuarios. Esto por cuanto la cifra establecida para 2019 fue del 0.072% y en 2020 no se le reconoció productividad al sector, argumentando el contexto de pandemia, algo que se repitió en 2021. Sin embargo, el gobierno definió el factor de productividad en 2024 en 2.18. Es la primera vez que se logra medir este indicador con información propia del sector. La comisión precisa que la tarifa de los suscriptores bajará dependiendo del estrato y el municipio o ciudad en donde se encuentren ubicados los usuarios. De acuerdo con la comisionada, Quevedo es una norma que implica un gana-gana, pues hace justicia con los usuarios y también estimula a las empresas prestadoras del servicio a ser más productivas y eficientes. Agregó que las empresas que quedan con el 50% de ese reconocimiento de eficiencia y por otro lado los usuarios que quedan con el 50% que se refleja en la disminución de la tarifa. El beneficio también impactará a las entidades territoriales al disminuir la carga fiscal para pagar subsidios. Con la reducción de la tarifa, esos dineros destinados a subsidios para estratos 1, 2 y 3 podrán ser menores. En este sentido, las entidades territoriales podrán tener un alivio de aproximadamente entre 7 y 14 mil millones de pesos en un año tarifario.